Ruth Mejía Salazar, gerente de la sucursal Sierra Centro Pastaza del Banco de Desarrollo del Ecuador, visitó el municipio de Guaranda con la finalidad de dar a conocer el aporte de la institución en el desarrollo del cantón. El día viernes anterior tuvimos un proyecto, una mesa técnica a nivel zonal con los señores alcaldes, en el cual manifestaron sus problemas, manifestaron sus reprocesos que tienen para ejecutar proyectos, y nosotros también como bancos. Por eso estamos desarrollando un programa que se llama el 5525, en el cual tiene condiciones financieras preferenciales justamente para el saneamiento, para que sea un primer paso para tratar de disminuir la desnutrición crónica. Entonces en ese programa entrarían los proyectos que están ahorita actualizándose para el alcantarillado, es una tasa preferencial y el plazo también es mayor. Actualmente tenemos el tema de la maquinaria que lo explicó el señor alcalde, estamos en proceso de modificar esa capacidad técnica que lo vieron necesario dentro del municipio de Guaranda para la capacidad técnica de esta maquinaria, y el más importante que yo lo veo es el alcantarillado de las Mercedes y el agua potable y alcantarillado de Simiato, en el cual tiene un valor del 53% no reembolsable. De los 4.5 millones, 2.2 se lo dio no reembolsable a través de la CAF. Esto realmente es algo de merecer del municipio de Guaranda, porque no todos los municipios alcanzaron a acoger esta parte no reembolsable. Son realmente muy pocos a nivel nacional que cumplieron los requisitos técnicos, los requisitos legales para hacerse de acreedores a este porcentaje, y el municipio es de los proyectos que más porcentaje no reembolsable tiene. Entonces realmente están en un buen camino. Realmente ahorita ya estamos en la etapa final, como lo dijo el 8 de agosto están por recibir las ofertas, ahí esa comisión técnica a correr, a realizar todo de manera cautelosa, conforme a la legalidad, para que todo el proceso salga exitoso, se poder adjudicar, suscribir el contrato, y pronto regresar para poner esas primeras piedras en las municipios. El objetivo principal del Banco de Desarrollo del Ecuador es disminuir la desnutrición infantil. En tal virtud se realizan proyectos importantes. Como brazo ejecutor del gobierno nacional, está priorizando y apoyando la estrategia de disminuir la desnutrición crónica infantil. Es por ello que el banco está desarrollando un programa con condiciones preferenciales exclusivas para lo que es agua potable y alcantarillada. Hoy lo que hemos hecho es ese compromiso de poder darle el giro total y comento que estamos ya calificados como municipio promotor. Luego seremos un municipio garante y aspiramos a ser un municipio saludable. Entonces estamos en esa postulación. Que no se haya descuidado en ningún ámbito. La salud, el tema saneamiento, niños, el tema social, todos los temas están totalmente cubiertos por esta administración. Aunque les tocó duro, ¿no? Dos años en pandemia, sin embargo, vemos resultados y vemos trabajo de este cantón. Realmente es para felicitarlos. Yo creo que también es hoy la gran oportunidad de las instituciones para que nos puedan brindar ese apoyo para poder hacer la ejecución de estas aspiraciones, de estos problemas para solucionar. Existen varias oportunidades de financiar proyectos a los municipios, desde el Banco de Desarrollo del Estado. Claro que sí, el programa es abierto a nivel nacional. Más bien les invitamos, en este caso, a los gobiernos autónomos descentralizados locales a que ya ejecuten estudios o actualicen estudios para que puedan hacerse acreedora a estas condiciones preferenciales en este programa. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere dejar a Guaranda y Bolívar? Primeramente, agradecerles por la hospitalidad, la calidad de su gente, la calidad de todo el personal del municipio de Guaranda y decirles que el Banco de Desarrollo del Ecuador está aquí para transformar las vidas a nivel nacional. Y en este caso, ya hemos estado trabajando en transformar vidas de Guaranda y en transformar esas realidades injustas que tiene especialmente el ámbito rural. Muchísimas gracias y un cordial saludo del Banco de Desarrollo. Informa Ángel García.